Bienvenidos a otro episodio de Pandas T Juegos, en este juego vamos a seguir jugando Beyond Good and Evil, vamos a continuar donde lo dejamos. Y la verdad no se donde estoy personalmente, ay dios, ay dios, ni lo vi, no creo que me pueda colar. Todavía no me ve. Bueno, eso funcionó. Vámonos. Espero que me pueda regresar a donde estaba, la verdad. Espero. Van a transferir los cuerpos a la luna. Espero que el sonido del juego se oiga bien, la verdad, porque a veces siento que no se oye nada. Ay dios, ay dios. Muy bien. Tengo que estar cerca para la siguiente foto. Ya tomé la primera. Bien. ¿Qué más me falta? Aquí falta un fusible, demonios. Ahí está el fusible, pero necesito deshacerme de él. Eh, eh, ¿estáis bien? Demonios. Compañero en apuros. Hay domes. Por favor. Eso. Muy bien. Esa es la siguiente foto. Toma el fusible. Jade. Y ahí está la siguiente foto. La siguiente foto con el perfecto ángulo. Dios mío. Dios mío. Los encontré. En esos cuerpos domes. Ahí meten a las personas. Así fue cuando capturaron a los niños del faro. Muy bien. Muy bien. Me falta otra foto. Y ya mero terminamos. Estamos un poco cerca de terminar todo esto. Pero todavía falta el nivel de la luna. Que para serles honestos todavía no lo he terminado. Nunca lo terminé en la luna. Nunca lo terminé. Y me da mucho gusto que esta vez lo pueda grabar todo. Bien. Triángulo. Cuadro. Creo que me voy a regresar. Doble H está aquí. Ahí estás. ¿Has encontrado algo, Doble H? Doble H. Hazme caso. Y nadie sabe nada. Es horrible. El tercer punto de observación, señorita Jade. Vaya al tercer punto de observación. ¿Necesitas energía? Gracias, señorita Jade. Le di un pedazo de queso. Ok. No me gusta, pero voy a regresarme. Es que había un cuarto que no lo exploré bien. Pero la verdad no me voy a arriesgar. Creo que se me olvidó un cuarto. No sé. Ahí me hacen saber en los comentarios. Bueno, Doble H. Vámonos. Ok. Vamos a agarrar todo lo que podamos. Número de cuenta correcto. Un paquete de servos reestablece por completo la energía del vehículo. Ok. Vámonos. Creo que... Ay, Dios. Qué pedo. Qué... Ok. El tercer nivel está... ¿Dónde? Estoy aquí. Y entramos allá para entrar a la primera. Ah, ya. Ya vi. Ya vi. Ok. Ya vi lo que tengo que hacer. Pero lamentablemente me equivoqué un poquito. Me tengo que... Me tengo que regresar. Ya sé, Doble H. Ya sé. Me tengo que regresar, ¿verdad? Y de ahí... Vamos. Me equivoqué. Me regresé, pero me pasé mucho. Porque no sabía qué tenía que hacer. Aquí es donde tengo que estar. Porque hay una área donde necesito a Doble H. Pero no pude entrar. Así que este es el lugar. Vamos, Doble H. Vámonos. Doble H. Vámonos. Ah. Vámonos. Muy bien. Esta es la caja que tenía que mover. Vámonos. Ah. Esa es mi especialidad. Lo sé. Por eso te tenía que traer aquí. Y creo que esta es la única área que me falta. Creo que tú cabes igual. Doble H. Sí, sí. Él cabe. Vámonos. Ok. Ok. Hay robots. Oh. Eso de ahí me parece que es otro... Un meca impulsor. Aumenta una llave Oh, tiene otro corazón de vida en mi vehículo Vamos Ok Oh, ya sé que sé Pero, ¿qué pasó? Cuidado con el fuego, amigo Pero, ¿por qué no puedo entrar? No me di cuenta en la vida No me di cuenta en la vida Wow Ok Ok Hay algo que tengo que hacer Pero no sé exactamente qué Ah Ah Ya, eso ya Tiene muy... No me muevo de aquí Me cubro la espalda, señorita Jaden A la orden Oh, muy bien Mira, ni lo sabía, la verdad Muy bien Me siento muy torpe, ahora sí Porque la verdad no sabía para dónde ir La verdad no sabía Ok, eso Ok Ok, ahora sí Ya sé qué puedo hacer No puedo ver Ok, ahora sí Ahora tengo que ir a traer a doble H Ok Ok, no puedo abrir esa puerta Bueno, voy a ir a traerlo Tengo que ir a traerlo Esta inteligencia nadie la supera La verdad me tomó como un buen rato para... Para saber a dónde tenía que ir Vámonos Vámonos Ok Vamos, doble H No te puedo dejar atrás Creo que es para ti Bien Oh Dios ¿Qué fue? Creo que hay soldados ahí ¿Se quedó atorado o qué? Si no se quita de ahí tengo que pelear ¿Qué es eso? Ah ¿Qué fue eso? Timora No sé qué es Voy a hacer una copia de seguridad Muy bien Timora Algo así Timorea Zaponifera Ok Es un insecto Hecho de jabón Ok Un elevador especial Creo que este elevador me llevó hasta donde tenía que llegar Casi estoy ahí Casi Seguiremos Tengo que comprar esto la verdad Número de cuenta Correcto Una caja de Kabups Reestablece por complejo Con un Starchos Se recupera un corazón de... Con un Starchos Se recupera un corazón de energía Muy bien ¿Qué es esto? Oh Aparece una vez ¿Verdad? No hay energía Señorita Halle A la orden Muy mal Eso No se... Amó Beba Archivado Buena suerte con el resto Muy bien Ya me falta poquito Para otra perla Va a salir algo malo Va a salir algo malo Wow Pero Pero... Oh Una llave Triangular Bien Se la puedo dar a él Porque la verdad No lo... Ok Los dos ocupamos ¿Qué es esto? Ah Demonias Intrusos 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 Esperando órdenes A la orden Intrusos 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 ¡A la orden! Muy bien, ni sabía que eso estaba ahí, la verdad Ni lo sabía Muy bien Muy bien Ok Le tengo que dar una llave a doble H Muy bien, ahora doble H abre ¡A la orden! La otra Ok, bueno Al final, un trozo de pastel En la academia hacemos esto durante el tercer curso Ok Ay Dios Bien, si sirve de algo, nuestros blindajes pueden resistir sus lasers Qué bueno Muy bien Justo a tiempo Ok Ya veo por qué necesitaba darle una llave a él Otro Otro Bien Muy bien Muy bien Pronto llegará a la sala central Vaya y haga una foto para el reportaje Qué es lo que Ok Doble H en TNGcito No puedo hacer esto yo solo Demasiado fácil Demasiado fácil Un turbo Un turbo y una Y una llave Exactamente lo que necesitaba Muy bien La verdad sí la necesito ahorita Sí, esto es lo que Me falta Qué es eso No No Se los están llevando Tengo que publicarlo Un reportaje increíble Sauni Vamos a sacar el número 514 enseguida Se lo pasaré a la gobernadora para que te envíe el código de los mataderos Muy bien Publicar Se los están llevando una nave espacial Para la luna No puedo creerlo Ya se me había olvidado Que es Este juego está genial Está genial Me encanta Sauni Doble H Hemos recibido vuestras imágenes Habéis hecho un trabajo excepcional Venid al punto de reunión en cuanto podáis Ok Regresarían Vámonos Doble H A plenarito cargar mi vida Vámonos Doble H No tenemos mucho tiempo Regresemos ¿Qué hay aquí? Cerdy debe haber pasado por lo mismo Espero que haya sobrevivido Está vivo señorita Jade Les interesa mucho Y sí Eso sí Vámonos Tengo otro correo Los Donz y las secciones alfa detrás de los secuestros Exclusiva en el número 514 de Iris Hemos ido lo más rápido posible Aquí tienes el código Enhorabuena por el reportaje De nada Ya tengo el código para salir de este lugar Muy bien Ya tengo las fotos Tengo que salir Tenemos que salir Doble H Tenemos que salir Vámonos Vámonos Doble H ¿Qué tanto esperas? Muy bien Ahora sí podemos salir Vámonos Vamos por buen camino La salida está cerca Ok Tengo que poner el código El código El código es G8 L4 G8 L4 Muy bien La gobernadora se está arriesgando al ayudarnos Espero poder compensarla algún día Yo también lo espero Pero ahora debemos regresar a Iris Hay que poner al día a los demás Los Doble H Vámonos Demonios Ok ¿Para dónde? Se me olvidó para dónde Oh Muy bien Y esa Ahora va a ser la entrada Para el matadero Muy bien ¿Cuánto está la salida? Salir Muy bien Ok Ok Chicos Los Dobs Nos atacan Wow Ok Pensé que iba a terminar No No Cuando Yo No No pienso dejar que se escape. Vaya, eso no para de culetear. Bien, ya tengo una visual. ¡Mira, querida! ¡Mira, querida! Ahí, no te mueran. ¡Mira, querida! ¡Mira, querida! ¡Mira, querida! ¡Mira, querida! ¡Mira, querida! Otra perla 16, muy bien Tengo un correo Hola Jade, si te interesa Tengo una perla nueva para apostar Pero no sueñes con pillarla He estado practicando día y noche No vas a conseguir colarme ni una Oh Francis Tiene otra perla, muy bien Bueno chicos, creo que Esto es Aquí lo voy a terminar el episodio La verdad no esperé Otro ataque de los domes Pero Me la estoy pasando muy bien La verdad, muchísimas gracias por ver Este video y no olvides darle like Si quieres continuar En esta aventura Gracias por ver el video CC por Antarctica Films Argentina